Ya me vi contigo, juntitos los dos Sé que lo has pensado, no digas que no Súbete a mi troca, ahí te da una chévere Y después de unos tragos, pues vemos que sucede Súbete a mi troca, ahí te da una chévere Y después de unos tragos, pues vemos que sucede Préstame tus labios, tan solo un momento Y si no te buscas, mi amor, yo te lo regreso Préstame tus labios, que nada te cuesta Y si no me alcanza, mi amor, ponlos en oferta Pero sin enamorar, sabes que te va a gustar Pues ya que me pruebas, pide pa' llevar Pero sin enamorar, sabes que te va a gustar Pero ya que pruebas, pide pa' llevar Préstame tus labios, tan solo un momento Y si no te buscas, mi amor, yo te lo regreso Préstame tus labios, que nada te cuesta Y si no me alcanza, mi amor, ponlos en oferta Pero sin enamorar, sabes que te va a gustar Ya que me pruebas, pide pa' llevar Pero sin enamorar, sabes que te va a gustar Pero ya que pruebas, pide pa' llevar Y si no me alcanza, si no me alcanza, mi amor, ponlos en oferta